Un gusto saludarles amigos en este martes 28 de noviembre, hoy la iglesia celebra Santa Catarina Laburé. Ella pues nace en Francia y pues ella tiene relación con lo que celebrábamos ayer, la advocación de la medalla milagrosa. Es a Santa Catarina Laburé quien se le revela esta advocación de la medalla milagrosa que celebramos ayer. Hoy el texto de San Lucas dice así, en aquel tiempo como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos en textos que nos hablan del final de los tiempos, cuídense que nadie los engañe, dice Jesús. Algunos dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Eso ha pasado muchas veces. Gente que pretende profetizar el fin del mundo. Ya llega la hora, yo soy el Mesías. Tristemente han acontecido esto. Múltiples sectas protestantes han caído en esta mentira, en esta falacia, en decir, ya, ya viene el fin del mundo. Cada cierto tiempo lamentablemente aparece gente así, que cree saber, cree poder profetizar. Es algo que ni Jesús hizo. Yo no me extraño de eso. Lo que me extraña es que siempre hay gente que les cree. Siempre hay gente que se traga esa mentira. Eso quiere decir que no estamos bien formados. Porque estando formados, entendemos que eso es un engaño, como dice el texto. Van a aparecer quienes dirán, yo soy el Mesías, ya viene el fin del tiempo. Ya está profetizado que van a venir personas con estas falsedades. Pero todavía no es el fin de ser Señor. Muchas veces en la Escritura dice, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, llegará el fin. O sea, cuando nadie esté hablando de eso, cuando nadie lo espere. Por eso lo importante no es saber la fecha. Lo importante no es saber cuándo. Lo importante es estar preparados. Y como no sabemos la fecha, hay que estar preparado siempre. Preparémonos haciendo el bien, viviendo nuestra Eucaristía y nuestra confesión. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la Sinodalidad.